¡Muy buenas! Soy Alejandro Martínez Note y te doy las gracias por tomarte este tiempo para ti. En el día de hoy te guiaré en esta meditación de visualización de pensamientos como si estuvieras observando el tráfico. Para lo que espero, sea un agradable viaje a tu interior. Comienza por buscar un lugar agradable para sentarte con tu espalda erguida. Puede ser una silla firme o el suelo. En el caso de elegir la silla es importante que los pies los tengas bien plantados en el piso. Descansa en algún lugar tu mirada si aún tienes los ojos abiertos. Aún mejor si decides cerrarlos. A mí me gusta apoyar las manos sobre mis rodillas, con las palmas mirando hacia el cielo. Pero puedes ponerlas como te sientas más cómodo. Comienza a ser consciente de tu respiración. Solo respira lenta y profundamente. Con cada respiración, permítete relajarte cada vez más. Inhala y exhala a tu propio tiempo. Intentando hacerlo cada vez de forma más profunda. Relaja tu mirada y libera la tensión de tu rostro. Permite que tu lengua encuentre la comodidad dentro del espacio interno de tu boca. Relaja tu cuello y tus hombros. Relaja tu espalda y tus brazos. Relaja tus piernas. Relaja tus pies. Y libera las tensiones de todo tu cuerpo. La idea principal de la meditación es reducir el bullicio de ideas. El bullicio de ideas y pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Darle un respiro a nuestro cerebro y a nuestra mente. Para eso, trataremos de aplacar los mismos a través de la meditación. En el día de hoy, intentaré introducir un marco para que podamos entender cómo podemos hacer para aplacar esos pensamientos. que van y vienen hacia nosotros, haciéndonos pensar que nunca podremos meditar. Mientras intentamos silenciar nuestra mente, ésta se distraerá de forma inevitable al comienzo. Nos iremos detrás de algún sonido que escuchemos a nuestro alrededor o algún pensamiento que surja de nuestro interior. No es para ponerse ansioso. Todos hemos pasado por eso al comienzo. Muchos se preocupan por no estar haciéndolo bien. Y mientras lo piensan, la situación empeora. Lo mejor es ser curioso, hasta divertido con el tema. Si nos distraemos, podemos reírnos y volver rápidamente a concentrarnos en la respiración, sin culparnos. Tratemos de mantener una actitud relajada, una sonrisa en la cara, calma en nuestro rostro. Y pensemos que somos humanos y actuamos como humanos. No hay perfección en nuestros actos, solo práctica, esfuerzo y responsabilidad. Imagina que estás frente a una carretera. Ante ti, sobre ella, pasan los coches de un lado hacia el otro. En ocasiones pasan más. Luego, solo algunos. Y por momentos, ninguno. Esos coches podrían ser tus pensamientos. Cuando la carretera está desierta, tu mundo está en silencio. Todo es quietud y calma. Cuando los coches comienzan a pasar, comienza el bullicio. Pero tú no tomas ningún coche. No te quedas con ninguno. Dejas que pasen. Hacia un lado y hacia el otro. Cuando hay mucho tráfico, hay mucho bullicio. Pero sigues sin tomar ningún coche. No te quedas con esos problemas que aparecen frente a ti. Los dejas pasar. Tal como llegan, se van. Y así es como desaparecen los pensamientos. Y la carretera se vuelve a quedar desierta. Y en calma. La carretera se vuelve a quedar desierta. ким. Amén. Amén. Cuando lo vayas sintiendo, vuelve la atención a tu respiración. Percibe tu respiración. Percibe tu cuerpo. Percibe el espacio que te rodea. Sigue acostada, acostado. Relajada, relajado. Inhala y exhala lentamente. Poco a poco, a medida que lo vayas sintiendo, puedes comenzar a moverte sin prisa. Poco a poco, cuando estés lista, listo, abre tus ojos. Muchas gracias por dedicarte estos minutos para relajarte y conectarte contigo. Te espero pronto por aquí. Guarda esta meditación en tus favoritos para poder repetirla siempre que la necesites o desees volver a hacerla. Si no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te propongo que compartas esta meditación guiada a algún conocido que la pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresará multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.